Si estás buscando buenas opciones orgánicas y amigables para poder abonar a tus plantitas, en este caso a nuestros cactus y suculentas, hoy vamos a ver 5 muy buenas opciones que te van a servir para que tus plantas crezcan maravillosamente. El número 1 y es algo que tenemos a la mano y que podemos conseguir muy fácilmente es el cascarón de huevo. Este cascarón nos va a aportar varios nutrientes que va a poder aprovechar nuestra planta para su desarrollo. Ahora bien, recuerda que este cascarón tiene un tiempo que tarda en degradarse en el sustrato y liberar estos nutrientes, así que es por ello que yo les recomiendo que siempre traten de mezclarlo en su sustrato lo más pequeñito posible y si lo puedes pulverizar está excelente. Con esto vamos a poder disminuir ese tiempo y pues nuestras plantas van a poder absorber estos nutrientes que le va a proporcionar el cascarón. El número 2 es el humus del lombriz, que no es otra cosa que la materia orgánica de la tierra que las lombrices ya han digerido. Es decir, en unas camas especiales con tierra y lombriz roja californiana se le van arrojando ciertos restos de residuos orgánicos que ellas consumen y pues el resultado, sus popos, son este humus del lombriz que son un abono excelente para nuestros cactos y suculentas. Yo lo he usado en prácticamente todas mis plantas y créanme que he visto muy buenos resultados. Ellas se han desarrollado mucho mejor, las han atacado menos plagas y otra cosa maravillosa de usar el humus es que si ustedes tienen suelos que tienden a hacerse muy duros, a permasarse, pues el humus también funciona como un mejorador de suelos. Entonces cuando ustedes hacen una combinación en su sustrato de tierra con humus, créanme que van a dejar de batallar tanto con el tema de la compactación y les va a ayudar incluso a las raíces de sus plantas porque va a mejorar la aireación. Así que es uno de los abonos que yo recomiendo al 100%, así que si tienen oportunidad de conseguirlo y usarlo, excelente, les va a dar muy buenos resultados en sus suculentas. El número 3 son las cáscaras de fruta. Estas cáscaras contienen muchos nutrientes que igualmente van a ayudar a nuestros cactus y suculentas, pero sobre todo hay uno que es el que siempre estamos buscando en los abonos que va a potenciar las floraciones de nuestras plantitas y es que contienen una alta cantidad de potasio. Así que ustedes si no consumen las cáscaras de ciertas frutas, guárdenlas y las pueden aprovechar en el sustrato de sus plantas para que después las floraciones que les den sean espectaculares. Recuerden que para poder utilizarlas es recomendable extraer la mayor cantidad de humedad y líquido posible de ellas, así que hay que ponerlas a secar o las pueden hornear. El caso es de que las deshidraten completamente, posteriormente las hagan polvo y ahora sí las puedan aprovechar en sus plantitas. El número 4 es el lixiviado del lombriz, que también forma parte del resultado que nos da este proceso que hacen las lombrices de descomposición de los residuos orgánicos, pero es la parte líquida. Entonces este líquido también contiene muchísimos nutrientes que le va a ayudar a nuestras plantas, solamente que la aplicación cambia. Aquí de preferencia debemos aplicar de manera foliar, sobre todo lo que son hojas y tallo de nuestras plantas, para que de esta manera ellas absorban estos nutrientes y pues se pongan preciosas. También se puede aplicar sobre el sustrato, pero es recomendable hacerlo mejor de manera foliar. Y pues el abono número 5, pero no menos importante, son los restos de plantas para té. Estos nos pueden funcionar también como un abono para nuestros cactus y suculentas. Si ustedes gustan de hacerse tés y los ocupan en bolsita, pues simplemente abran la bolsita y todo lo que está en el interior es lo que vamos a utilizar para combinarlo en el sustrato de nuestras plantas o si lo hacen con las hierbitas directamente, con la manzanilla, el cedrón y todo eso. Entonces simplemente cuando ya hayan hecho su té, pues lo vamos a guardar. Y eso sí, muy importante, hay que ponerlo a secar. Y ya una vez seco, vamos a hacer lo mismo, vamos a deshacerlo, hacerlo lo más pequeñito posible y podemos estarlo combinando en el sustrato de vez en cuando para que nuestras plantas puedan aprovechar esos nutrientes que hayan quedado y pues van a ver que les va a beneficiar bastante y se van a poner preciosas. Y bueno amigos, estos fueron los 5 abonos orgánicos fáciles de conseguir que yo utilizo en la mayoría de mis plantas y que me han dado muy buenos resultados. Recuerden, no hay que atiborrarle todo a una planta de sopetón. Recuerden que hay tiempos en los que podemos estar haciendo estos abonos y que nuestras plantas lo aprovechen de mejor manera. Así como también consideren los tiempos en los que la materia orgánica va a tardar en degradarse y en liberar los nutrientes para que ellas lo puedan aprovechar. Así que tiene que ser también puestos con una peridiosidad y no solamente a cada rato que se nos ocurra. Así que si ustedes quieren saber un poco más de este tema, déjenmelo en los comentarios. Y pues espero que les sirva esta información. Cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro video para seguir teniendo verdes suculentas. ¡Hasta la próxima!